un saludo para todos ustedes mis queridos amigos una vez más aquí en su canal plantas agradas y sus propiedades curativas vamos a compartirles una planta que tiene grandes propiedades y en este caso pues es la planta conocida con el nombre de insulina es una planta maravillosa que tiene gran valor y reconocimiento a nivel mundial por todo el mundo pues realmente esta planta ha generado grandes beneficios para toda persona que sufre del azúcar que sufre de glucosa en sangre y esta planta insulina que también tiene su nombre científico como costos ignios y que ayuda a reducir los niveles de glucosa en sangre ya que pues tiene ciertos bioactivos como es los flavonoides alcaloides triterpenos saponinas etcétera etcétera y todas estas propiedades pues ayudan a mejorar el funcionalismo de las células beta en el páncreas así que mis amigos recuerden ustedes que esta planta es muy utilizada por las personas en el campo saben o reconocen su valor y sabemos que es muy recomendada porque ayuda esta maravillosa planta a generar un control de la glucosa en sangre ayuda para que nosotros la tomemos después de las comidas un vaso de su preparado de su infusión de su cocimiento breve para que de esa forma tengamos unos grandes resultados recuerden que es recomendado tomar la infusión de las hojas frescas o si ya las hojas están secas se pueden cocinar por un breve minutos unos dos tres minuticos y vamos a tomar un vaso después de cada comida el primero en ayunas y de esta forma vamos a ayudar a cualquier tipo de insuficiencia renal hepática para ayudar al hígado graso y prevenir la retinopatía esa retinopatía diabética que desarrollan los pacientes que vienen sufriendo durante muchos años años de diabetes verdad así que tengan en cuenta esta maravillosa planta conocida con el nombre de insulina que nos va a ayudar pues a regular el azúcar en sangre y a mejorar los mecanismos de la glucosa y todo su funcionalismo a nivel de lo que es la célula beta como les estaba diciendo a ustedes las células pancreáticas y esto pues es fundamental muchos pacientes dicen que es muy recomendada para pacientes que han tenido algún tipo de patología en relación a la prevención del cáncer e incluso a pacientes diabéticos con cáncer se les ha dado y ha tenido grandes resultados ya que es es una planta con propiedades antioxidantes y esto es bueno muy bueno verdad es realmente maravilloso porque va a ayudar a eliminar todo tipo de radicales libres y a limpiar el organismo también se habla que protege contra bacterias contra bacterias como las pseudomonas aeroginosas la cleceia la neumonía la salmonella etcétera etcétera pero especialmente lo que yo puedo decirles a ustedes es que mejora y actúa especialmente en el riñón y nos ayuda y nos previene de piedras en el riñón o de cálculos renales ya que esto es clave no esto es fundamental porque pues nosotros necesitamos tener buen drenaje y prevenir la acumulación de líquidos en el organismo así que si una persona la toma para estas patologías pues de hecho también le puede servir para mejorar el aprendizaje y la memoria ya que ayuda a eliminar radicales libres ya que ayuda pues para que el paciente tenga un mejor drenaje y de esa forma pues no haya acumulación de azúcar en la sangre y que se incremente entonces imagínense en ustedes que no haber un estorbo tanto a nivel de la mente a nivel de la memoria por los altos niveles de azúcar que también de entran a afectar el riñón la vista el hígado y pues muchos otros mecanismos de nuestros tejidos y nuestras células también se habla que va a prevenir enfermedades crónicas ya que es una planta que tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes y ayuda pues especialmente en el campo de la azúcar en sangre verdad para reducir y equilibrar el funcionalismo de la azúcar en sangre y de esa forma pues no vamos a tener otro tipo de fallas sistémicas en nuestro cuerpo o en el cuerpo de la persona que sufra de diabetes se recomienda que se puede masticar un par de hojas al día de esta planta planta conocida como insulina algunos le dicen en ciertos lugares corset morado pero más conocida como insulina y sepan que se puede masticar un par de hojitas de estas al día y también se pueden consumir en cápsulas la persona que pueda transformar estas hojas en polvo y polvo molido de la hoja verdad y se pueden capsular la persona se podría tomar pues de hecho al día una cápsula después de cada comida esto depende del tipo de paciente y también se puede conseguir el polvo de la misma y se puede echar una cucharadita o una cucharada de la misma en una taza de agua tibia y la persona la puede tomar al día o sea que puedes tomarla en polvo molida en cápsulas masticada y puedes tomar infusión o cocimiento de la misma bien amigos espero me les sirva a todos ustedes las propiedades de la insulina y nos veremos en una cápsula más recuerde que se les quiere su amigo edinson valencia servidor en este campo de las plantas sagradas nos veremos pronto